¡Vámonos con esta! Siéntate amigado Siéntate amigado Tomate el amor Y le haces cruz A aquella nación No me conoces Y no me temo a tu sol Pero en este momento Quiero ser tu amigo Por una ocasión Si quieres ser mis ojos Nada de más que correr No es que esté llorando Es que estoy fumando Siéntate amigado Siéntate amigado Tómate un amor Mientras ha cerrado El llanto que luna Que quiso de tu amor ¡Querido el señor Javier Salim! ¡Queda! 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 ¡Bravo!